¿Qué es el programa México? ¿Qué es el programa México? de organizaciones del PRI, de organizaciones empresariales y de la sociedad civil, de usuarios de medios electrónicos y de redes sociales. Las propuestas han recorrido hasta ahorita los cinco ejes que marcamos al principio, que es por una gobernabilidad democrática y un Estado social de derecho, por una economía competitiva y promotora del desarrollo, por un compromiso con la calidad de vida y la equidad, por una política ambiental sustentable y por una política exterior con rumbo. Se han estado generando nuevas preguntas, han llegado propuestas que enriquecen los ejes y hemos recibido otras sobre temas que no se habían abordado, lo cual lo convierte en un ejercicio constructivo, tales como temas como turismo, que no estaban incluidos en el texto original, temas de equidad de género y sobre todo el tema de las mujeres indígenas. Y un tema que en este momento resulta fundamental que es el desarrollo de las economías locales y que tiene que ver con lo que planteaba el señor presidente del partido en estos días de que el gobierno federal no ha generado recursos a las entidades federativas para que las economías locales puedan desarrollarse. Los estados no tienen dinero, los municipios no tienen dinero y en todas las reuniones empresariales nos han planteado la necesidad de que existan esos recursos para dinamizar las economías locales. Hemos realizado 13 foros de consulta en entidades federativas que son Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán. En nuestra visita a las entidades federativas hemos tenido reuniones con militantes y consejeros políticos del PRI, representantes de la sociedad civil, estudiantes universitarios, empresarios, sectores de organizaciones locales del PRI, diputados locales federales y presidentes municipales, líderes de opinión y de medios de comunicación. Adicionalmente, algunas entidades federativas han iniciado foros regionales para recibir opiniones y propuestas, que es el caso de Baja California, que ya empezó a trabajar en sus foros, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Zacatecas. Próximamente vamos a ir nosotros a estos estados a recibir las propuestas, pero esta semana tendremos foros en Sonora, en Tamaulipas y nos reuniremos con la American Chamber. Buena parte de las propuestas se han realizado a título personal por gente que se ha acercado a la Fundación para que integremos sus ideas al Programa para México. Con agrado nos hemos reunido con diversas cámaras empresariales e industriales, quienes han externado su interés en participar en el Programa para México, como es el caso de la ANTAD, la CONCAMIN y la CONCANACO. Asimismo, completamos nuestras reuniones con los sectores y organizaciones del PRI, CNOP, el Organismo de las Mujeres, el MT, la Federación Nacional de Presidentes Municipales, el Foro Permanente de Legisladores, el Consejo Técnico de Asuntos Económicos del Consejo Político Nacional del PRI y tuvimos también a los expresidentes de nuestro partido para que opinaran sobre el programa. Como les decía hace rato, con el sector empresarial, además de las reuniones que tuvimos con estos organismos empresariales, nos reunimos con Google de México, hemos tenido reuniones con empresarios locales y con comerciantes. El número de propuestas que se han recibido de manera directa por medios electrónicos y redes sociales son 213 propuestas formales. Ha participado el 82% de los casi 2.000 seguidores del Programa para México en Facebook y el 93% de nuestros seguidores en Twitter. ¿Cuáles son los principales temas que nos han tratado o las principales percepciones que nos manifiestan? Primero que existe una enorme incertidumbre social y económica. La gente tiene necesidad de que le demos una esperanza, la gente no percibe que las cosas en este país vayan a mejorar. Hay un buen ánimo de participación y la gente nos está compartiendo sus propuestas. Con la única petición de que si no estamos de acuerdo, como quiera, la Fundación les dé difusión y eso estamos haciendo, subiendo cada una de las propuestas a la página de la Fundación Colosio. Nosotros sentimos que esta consulta se está convirtiendo en una vía efectiva para que la sociedad pueda participar con nosotros. Y dos, sentimos que estamos dando respuesta a una demanda de la gente que como sentimiento general y planteamiento global tiene necesidad de ser escuchada y tomada en cuenta. Muchos de los mexicanos que participan con nosotros tienen la sensación de que ellos tienen alguna solución que nos puede ayudar a construir un buen programa para que el PRI les presente en el 2012. Nos dicen que este país necesita soluciones reales y concretas, pero no solamente a nivel nacional, lo necesita en sus regiones y en sus estados. Volvemos al tema de la economía local. El tema es que en todos los estados que visitamos es una demanda generalizada de que los gobiernos no tienen recursos para echar a andar las economías y que las maravillas de empleo que el gobierno federal aduce en sus planteamientos generales no se sienten en los estados. La sociedad pide a un gobierno que no improvise y sepa qué hacer de manera programada ante un escenario que ven adverso. A pesar del hartazgo, la sociedad considera que las cosas pueden cambiar y valoran ser parte de esta transformación. ¿Qué nos han dicho en el PRI? En el PRI nos dicen constantemente que el PRI tiene que mantenerse para ganar el 2012. Es el único partido que puede generar esperanza. Nos piden reglas claras en la elección de sus candidatos. Nos piden ser tomados en cuenta en el proceso de elección del candidato del PRI a la presidencia de la república. Nos piden también que invirtamos más tiempo en fortalecer el pacto federal. Esto es, que haya una relación de respeto entre la estructura nacional del partido y las estructuras locales. Nos piden acercarnos más a la sociedad, que con este tipo de reuniones las podamos multiplicar con ellos. ¿Qué nos exige la sociedad? Solucionar un problema de seguridad pública y recuperar la paz del país. Esa sigue siendo la principal demanda. La segunda demanda es generar crecimiento en la economía. La gente no siente que el país vaya bien. Nos vuelven a exigir transparencia y rendición de cuentas. Impulso a las economías locales. Generar empleo. Nos piden empujar la reforma política. Nos piden certidumbre jurídica en el accionar de los mexicanos, tanto en materia de seguridad como en materia de inversión. Nos piden reformas a las instituciones y, sobre todo, nos piden un gran esfuerzo de combate a la pobreza y a la desigualdad. En cambio, cuando uno se acerca a los jóvenes, los jóvenes nos piden oportunidades de empleo con mejores salarios y seguridad social. Nos piden facilidades para poder iniciar sus propias empresas. Los jóvenes nos comentan que es mucho más difícil entrar a la UNAM, digo, perdón, si es más fácil entrar a la UNAM o a alguna universidad pública, así los cupos estén limitados, que crear una empresa. Que cada vez que quieren crear una empresa, son más las trabas que les pone el gobierno que lo que ellos invirtieron en prepararse. Nos ponen más preparatorias de universidades públicas, becas para estudios de educación superior y apoyo a la juventud campesina. En el sector empresarial nos han planteado la necesidad de la reforma hacendaria, la necesidad de la reforma laboral, una segunda fase de la reforma energética y que avancemos en la reforma política. Nos piden eliminar el yetu, quieren un solo impuesto, de la magnitud que este sea, pero que haya claridad e inamovilidad. Nos piden combatir la informalidad y la piratería. Un tema que surge constantemente es una clase política confiable, un gobierno que no dé bandazos, que pueda expresar con claridad qué quiere y hacia dónde quiere llevar el país. Y ellos lo expresan de la siguiente manera, una clase política confiable. Quieren que haya mayor responsabilidad en el gasto público, sienten que se derrochan muchos recursos y nuevamente surge el tema de que se gastan recursos a nivel federal, pero no se gastan recursos a nivel local. Nos piden también mantener la estabilidad macroeconómica y un manejo responsable de las reservas internacionales. Estos son los temas, este es el primer corte que hacemos después de casi un mes de estar intensamente trabajando en la difusión y en la consulta del Programa para México. Y nosotros los invitamos a que cualquiera de ustedes que quiera participar en los foros que realizamos en todo el país está cordialmente invitado. Así mismo, les volvemos a sugerir que tenemos mesas de recepción en cada uno de los estados, tenemos mesas de recepción en la Fundación Colosio, tenemos nuestra página electrónica de la Fundación Colosio que es www.fundacioncolosio.org, nuestra página de Facebook con usuario Programa para México y el usuario de Twitter del Programa para México que es arroba proc para México y el correo electrónico programaparaméxico arroba fundacioncolosio.org, están ustedes cordialmente invitados a participar. Señor Presidente, es el balance de esta primera etapa de la consulta. Muchas gracias al Presidente de la Fundación Colosio. Gracias. 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 Gracias.